7.25, tenemos información en vivo desde Palacio de Gobierno. Fue convocado un Consejo de Ministros desde muy tempranas horas. Tenemos entendido que todavía están reunidos, pero nos sacará de dudas Carlos Navea, que se encuentra allá. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, nos encontramos en Palacio de Gobierno, donde desde las 8 de la mañana se viene reuniendo el Pleno de los Ministros. Te cuento que como único punto de agenda ha sido ver los temas que van a presentar ante el Pleno del Congreso este martes a las 11 de la mañana. Cuando vayan a solicitar la ansiada confianza del Gabinete Otárola. Hasta este momento se viene desarrollando esta reunión y está presidida en todo su momento por la Presidente Dina Boluarte, Martín. ¿Qué bancadas, Carlos, hasta el momento ya habrían adelantado que apoyarían esta gestión de Otárola al mando de PCM? Casi todas las bancadas que se han reunido con Otárola han manifestado su respaldo a la confianza de este nuevo gabinete, de este gabinete de Dina Boluarte. Sin embargo, bancadas como las de Perú Libre, Vladimir Cerrón a través de sus redes ha señalado que no le van a dar la confianza a un gabinete que él denomina usurpador. Después tenemos a la bancada del bloque magisterial que siempre viene jugando a la par con Perú Libre. Tenemos a Cambio Democrático donde está la congresista Sigrid Bazán y ya ha señalado que no le estarían dando la confianza pues lo responsabilizan aún de las muertes ocurridas en las protestas en diciembre último. Estas son las bancadas que no van a dar la confianza. Hay una bancada que Perú Democrático, de Saguido Vellido, que todavía está evaluando y dicen que van a ver si votan a favor después de escuchar la presentación del primer ministro Otárola. Después el resto de bancadas que sí se han reunido con el premier han señalado que sí van a dar su voto a favor. Por favor, haciendo las sumas y restas podría decirse en este momento que se tienen los votos para darle la confianza al gabinete de Otárola. Quería consultarte, 12 horas de consejo de ministros o de reunión plenaria de los ministros como lo han señalado, no es usual, hablamos casi de las 8 de la mañana hasta minutos antes de las 8 de la noche. ¿Se tiene previsto que se extienda o se están retirando ya los ministros? Por lo general, claro, los jueves, los miércoles que son los consejos de ministros empiezan a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos y después la conferencia a las 4. Hoy domingo se mantiene en total reserva esta reunión que ha empezado a las 8 de la mañana, mira hasta las horas que se está extendiendo. Lo que me han contado al interior es que en un momento ya estaría por concluir esta reunión, Martín, porque además tenemos que recordar que el viernes 23 de diciembre cuando fue el presidente del consejo de ministros a reunirse con el presidente del Congreso, este señaló que iba a ser una presentación bastante pragmática, bastante breve, distinta a cómo se venían desarrollando los pedidos de confianza, así que no sabemos cuántos temas están elaborando y estamos a la expectativa pues de saber qué temas van a presentar ante el Congreso. ¿Y quiénes van a ir también? ¿Ya se ha definido todavía? Todo eso se está ahorita manejando en esta reunión, aún no hay ninguna información mayor respecto a quiénes irían y quiénes lo acompañarían a estar en el pleno todavía. Sí, esperemos que den alguna declaración al término de esta reunión. A pesar de que señalas que el punto único a discutir es la presentación del presidente del consejo de ministros el martes en el pleno del Congreso, entendemos que deben haber hablado algo también sobre las protestas, especialmente en Puno. No sé si ha trascendido algo al respecto o si ha ingresado alguien a Palacio de Gobierno, más bien que pueda asociarse con la gestión de las protestas. Hasta este momento no ha ingresado nadie, salvo los ministros y lo que nos han confirmado desde esta reunión es que el único tema, Martín, nadie. El único tema, nos han confirmado algunos ministros con los que hemos podido conversar en reserva, es que el tema de la presentación es el único que se está viendo. Y están viendo los temas que se van a exponer porque recuerda que cada bancada que se ha reunido con el premier han también puesto una lista de temas que ellos prefieren o quieren escuchar durante la presentación de Otárona. Muy bien, Carlos, gracias por tan completa información, esperemos que haya declaraciones al término de este encuentro en Palacio de Gobierno y que puedas darnos luego un resumen de las mismas.